Perlita A-S-M-R Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, vine a verte porque me dijeron que te sentías un poco mal, que te sientes como que mal de la gripa, ¿sí? Sí, por eso vine lo más rápido que pude, para ver cómo estabas, no quería que estuvieras mal Entonces te traje algunas cositas por si acaso, para que viéramos que te poníamos y todo ese rollo ¿Cómo ves? Sí, está bien, que te consienta un ratito Va a pasar este momentito Entonces dime qué tienes, qué síntomas has tenido Ok, puedo tocar tu frente para ver si tienes temperatura Sí, a ver Pues creo, creo que apenas estás como que agarrando temperatura Pero como que apenas, apenas se te está queriendo subir un poquito Entonces traje aquí un tupercito con agua Mira Sí, mira, es para que te voy a poner el trapito porque traigo un trapito aquí adentro Te lo voy a poner en tu frentecita, pero primero te voy a dar así como toquecitos Para que no sientas el frío de golpe Alguien puso música Tus vecinos son súper ruidosos, ¿verdad? Ay, ya sé, es como que un poco molesto Aparte que te sientes mal Le voy a escuchar su ruido, pero bueno A ver Estimulación O tuk 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 Está muy fría No Ok Tú dime si la sientes muy fría No Bueno No te preocupes Ya esto es lo último Y Vamos a exprimir bien Y te lo voy a poner En este En la frente ¿Vale? Así Vamos a doblarlo Así Y te lo voy a poner en la frente Ay cole Ya quedó Bueno No has tenido Otro asiento más Ni nada Dolor de cabeza Uff Te traigo pastillas Para el dolor de cabeza Te traje dos Nada más Te vas a tomar Una horita Y Yo creo que El mañana Te tomas otra ¿Vale? Que son estas Mira Vamos a abrir El frastito Tiene a ver La boca Si Si También te traigo agua No te preocupes Como crees que no te voy a traer Mira Tómale Despacito Despacito Eso Dice Te quiero De aquí A la luna Y de regreso Te quiero De aquí A la luna Y de regreso Te quiero De aquí A la luna Y de regreso ¿Quieres otro trajito? Si A ver También tienes que estar tomando mucho agua Por Por lo mismo de que Pues si O sea Por lo mismo de que Vas a estar un poquito Caluroso por la temperatura Pues Es bueno tomar mucha agua Agüita 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 ¿Qué más has sentido? Tienes tapadita la nariz Uff Qué cosa Es horrible Cuando se te tapa la nariz Tu narizita Pero bueno Mira Les traigo esto Son unas gotitas Que se ponen en la nariz Estas no se toman Se hace así ¿Quieres que te las eche? Si tú quieres Si no No hay problema Si Si te las echo Bueno Te aviso que No se siente bonito Pero Pues voy a hacer Algo Lo más rápido posible Para que no sientas tan feo ¿Vale? A ver Ahí se te está saliendo Un poquito De la nariz De la nariz Pero ahí va Estos Algodoncitos Para que Para que no se te escurra A ver Sabía que esto iba a pasar Entonces por eso los traigo No te preocupes No te preocupes No, no, no No te preocupes Que no te dé pena A ver la otra Ya se te destapó Ya se te destapó Al lado Ahí está Ya Ya se te destapó Ya no pecharte más Si 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 Ah bueno Está bueno Son re buenas Estas gotitas Pero para que no te estés echando A cada rato Te traje también esta Mira Esta es Esta es como una esencia Que es de Eucalypto Lavanda Pino Y tomillo Pues normalmente Estas Cositas Huelen bastante O sea Estas hierbitas Huelen mucho Entonces Te va a ayudar Para que no se te tope la nariz Y como es en Sprite Pues nada más te le echas Así como que en la ropa O sea Aquí En esta parte de aquí Sobre todo Pues estás 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 oliendo Bien todo el día A ver Si Tú me dices Uff Uff Un poquito más Y ya quedó Ahí huele Tres Sí ¿Ya oliste? Está Está potente Pero la verdad que sirve bastante Sí Ya Ya sentiste el efecto Está puesto al cerebro ¿Verdad? Ya ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? Ya mejor Qué bueno que te sientas Mejor Yo por eso vine Porque No te quería dejar Aquí nomás Sufriendo Con la dos Uff Qué música ¿Por qué? Pero bueno Entonces ya te empezó a dar sueño ¿Ya? Ok Entonces Pues vas A cerrar los ojitos Y cualquier cosa Pues voy a estar acá Y me gritas ¿Vale? O sea Me hablas Así como si Ya me desperté Yo creo que Voy a ayudar a que Hacerte un caldito de pollo Caldito de verduras ¿Vale? Sí Voy a estar aquí De cualquier forma Ok Entonces Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Ciérralos Ciérralos Uno Dos Tres Yes.